Recientemente salió a través de los medios de comunicación principalmente el mundo de las redes sociales un caso de un joven que fue de excursión en nuestro país a través de una agencia de viajes sin saber que terminaría en estado de coma por varias semanas. Sucede que durante dicha excursión la agencia encargada del tour ofreció la famosa bebida conocida como Clarence. Según explica la información en los distintos medios digitales dicha bebida intoxicó al joven enviándolo al hospital y dejándolo en coma durante un tiempo. Hoy en día el joven tiene dificultad de movilidad incluso estuvo recibiendo alimentos a través del estómago y respirando a través de un proceso que le hicieron en la garganta. Dicha información corrió rápidamente a través de los distintos medios y de inmediato se ordenó el cierre total de dicha agencia y por otra parte familiares del joven piden a la agencia que se encargue y que asuma la responsabilidad de todos los gastos. Caracterizaron de irresponsable a la agencia cargada de hacer dicho tour principalmente por brindar este tipo de bebidas que ha traído hasta muertes y que ha dado mucho de que hablar en la república dominicana. Sin lugar a dudas una situación muy difícil tanto para el joven como para sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.